Hola soy Eric Coronado. Un día estaba solo en mi casita, ya que mis padres fueron al panteón a la tumba de mis abuelos, me quedé solo en casa, prendí la televisión, puse el canal 5, y eran las 12 pm, estaba transmitiendo el bot por honga digo esponja, ya cuando se acabó la serie, empezó otra, era la serie de El Chavo Animado. El capítulo comenzó con la intro de la temporada 1, pero en blanco y negro, apareció el título del episodio escrito con sangre realista, y se llamaba. El fantasma del señor barriga. El capítulo comenzó, con Don Ramón y el Chavo amarrados en la casa de Don Ramón, aparece el fantasma del señor barriga, en sus manos lleva un cuchillo y una motosierra, el fantasma del señor barriga, se le acerca a Don Ramón y le dice. Ahora si putos, a usted Don Ramón, lo voy a matar, porque siempre no me pagas las rentas atrazadas, y a ti Chavo del Horto, te voy a matar, porque ya estoy hartísimo de ti, y de que siempre me recibas con un mergazo cada de que llego a la vecindad. Digan sus últimas palabras pendejos. Don Ramón y el Chavo antes de morir le dicen. No por favor señor barriga no me mate, si me deja vivo, le voy a pagar todas las rentas atrazadas. Ándele señor barriga, no me mate, le prometo que nunca jamás volveré a recibirlo con un golpe cada de que llegue a la vecindad, pero por favor no nos mate, pero el señor barriga les responde. No, ya es muy tarde, nos vemos en el infierno pinches pendejos. La pantalla se pone en negro, y se oye los gritos del inchavo y Don Ramón, cuando la pantalla en negro se quita, se ve los cadáveres de Don Ramón y el chavo muertos, yo comencé a vomitar, entonces el fantasma del señor barriga me mira a la cámara y me dice. Y ahí termina el episodio con los créditos normales No por favor bandita, no lleguen a ver ese episodio maldito del chavo animado, porque si no Pero quien está tocando mi puerta Chingo a su madre si es el fantasma del señor barriga Y de nuevo con la motosierra No 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 no, aléjese de mi pinche viejo panzo No no, este es mi final definitivo No 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 Chavo de que es el fantasma del chavo No no no, no no, no no, aléjese de mi No no, aléjese de mi